¡Olé! ¡Olé! ¡Hola! Red Velvet ha vuelto Creo que desde que sacaron lo de Phil Debris no hemos reaccionado nada de Red Velvet Así que vamos a ver Birthday, se llama. Muy años 80, de hoy. Me recuerda al de... ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? No les dejan entrar, porque son humanas. Es como una película de fantasía de los años 80. ¿Tal cual? ¿Vaña festival o algo así? Los Kremlins o algo así. ¡Uy! Está como... En un mundo de monstruos. Esto me recuerda a California Gratis. ¡El Yeti! A mí me recuerda a sus antiguos videoclips. Tienen como ropa y todo eso. Muy de los antiguos. Lleva brillantitos en el pelo. Mira. ¡Hala! ¡Pero guapa! ¡Qué mona! ¡Wow! Un osito. ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué mona! ¡Qué mona! ¡Qué mierda! ¿What? Pero... La verdad que es que no estoy entendiendo nada. Yo creo que es un poco deliciado del País de las Maravillas también. No sé. Me da esa sensación. Fantasioso todo. Sí. Pero eso es... Un dragón de esos. Y el Yeti. Y el oso. Y galletas. Son como casas de galletas. A lo mejor es como una mezcla de cuentos o algo. Están como haciéndose amigas de todos los monstruos. Yo creo que es eso. Yo creo que es eso. Yo creo que son más monstruos. Llevan una... Mochila de ellos. Mochila de ellos. ¡Ay! ¡Qué cute! ¿Por qué solo veo cabezas flotantes? ¿Qué? ¡Ah, jajaja! ¡Cuán de militar! Camuflaje. Perdón. ¡Uy! ¡Un ritual! ¡No te va! ¡Ay! ¡Tú has tomado los tijeras! Es verdad. Bueno, son referencias de muchas películas y cosas. No sé. ¡Purros! ¡Qué guay el plano! Parecía la bandera de España. La careta que llevaba. ¡Ale! ¡Qué guapa! ¡Ah, no! ¡Es un pollo! ¡¿Por qué?! El león llevaba una bolsa con un puerro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo habéis visto? ¿Vieron? Bueno, porque los leones también hacen la compra. ¿Qué pasa? Se quiere hacer un caldito. Y ahora coge a su compañero el pollo y se hace un caldito. Caldito de pollo. Es vegetariano. ¡Ah! Son modernos, hombre. Hace nada. Me da mucho... ¡Ey! Cringe lo que hay detrás. Que parece una boca con dientes. Eso de ahí. No puedo. O sea, no puedo ver eso. No, 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 no. Eso ha sido un error, de verdad. O sea, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo miedo. ¿Qué significa? Ah, puede ser un pastel también. Como la boca de un monstruo. ¿Un pastel? Entonces, estos son pasteles, ¿no? Pues yo no me estoy en un pastel así. Yo no me lo comería. Hay como un ojo ahí detrás, ¿no? Sí. ¿Eso? Sí. A mí me recuerda a un ojo también. No me lo tomamos! Sí. Sí. No me acuerdo. Es el ayuntamiento. Se llama verde. Es que el verde. Sí. Pues van a entrar Es como los dibujos De las supernenas El estilo ¿No recuerdas las supernenas? En plan cuando hacen lo de la pócima Están cenando con todos Están hechos mitos ¡Oh! Está llorando Porque se lo van a comer La verdad que ha sido muy extraño No entiendo nada A mí la canción no me ha gustado No me ha gustado No me ha gustado O sea, es que no sé Acabo de ver La canción igual no me ha gustado En plan, no la volvería a escuchar No me... A mí la canción no me ha gustado Me ha gustado Pero yo creo que me ha distraído tanto el videoclip Que estaba intentando entenderlo Que no sé Yo me hubiera quedado Con lo de... Los peluches y los hombres que llevaban las caretas De tal Me hubiera quedado con esa parte ¿Sabes? Lo que... No sé Estoy sintiendo que últimamente están como Metiendo de repente animación a los videoclips En plan, porque sí No sé La animación me ha gustado Pero ha sido muy cortita también A lo mejor hubiera metido más cosas de animación Es que si yo como al final así un poco Un trozo de animación Que dices A lo mejor si hubiera dado sentido desde el principio En plan que hubiera mezclado más animación y tal Al principio en la escena esa de los hombres con cabeza de animales Ha salido los muñequitos de la animación A lo mejor yo hubiera metido los muñequitos esos de la animación Por todo el videoclip Y luego ya meter el cacho de animación entero No sé O sea, eran... Como... No he relacionado nada En plan el oso Las tartas Las galletas Luego los monstruos Rayos láser Los furros Lo que estoy mirando es que por ejemplo la portada y el logo Es como... Los muñequitos de la animación, ¿no? Sí Es que a mí eso sí me ha gustado La animación Estaba muy guay No, sí, la animación me ha gustado Pero como la han metido Es como que la han forzado Mi sensación Que igual si lo hubieran metido poco a poco o algo Me hubiera pegado más Es que de repente he visto la animación Porque estaba entendiendo todo lo demás Y de repente he visto la animación Y ha sido como muy corta también Sí, eso, muy corta Decidnos qué os ha parecido en los comentarios Si os ha gustado Y qué sentido le dais a todo Yo no sé qué... Monstruos y eso, pero... A lo mejor es un videoclip que se entiende más Cuando conoces más a Red Velvet y toda su bibliografía Porque ponen verde como si... Como si estuvieran celebrando a lo mejor un aniversario o algo Puede ser Y no lo captamos, también puede ser Pero así la canción, no sé, no me ha terminado No, a mí tampoco En plan, creo que las canciones viejas que he escuchado de Red Velvet me gustan más Que las que han sacado últimamente Pues nada Dadnos un like, por favor Y suscribiros Y os recordamos que tenéis en Patreon mucho más contenido Y que podéis escuchar nuestro podcast en Spotify Aquí en YouTube En Evox y en Podimo Y pues nada Toda la plataforma Pues hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!